qué tal chicos y chicas recuerdan que habíamos hecho un estanque de peces bueno ahorita les voy a enseñar cómo va y cómo yo reproduzco y vendo estas plantitas acuáticas estas chiquititas que ven flotando se llama lenteja y la verdad se me han reproducido muchísimo y bueno esta otra que viene en esta bolsa se llama elodea y también lleva algunos caracoles porque tengo muchísimos entonces les puede servir vean qué cristalina está el agua no tiene oxígeno como tal no tiene un filtro ni tampoco le doy limpieza simplemente añado agua de cada tercer día así como ahorita van a ver más adelante y la verdad pues se ha mantenido muy bien miren con mi manguera pues simplemente agregó agua y oxigena un poco lo que viene siendo el agua pero con la elodea y donde le da el sol la verdad saben muchas burbujas de oxígeno y mantienen pues el agua oxigenada yo aquí solamente tengo guppies y también tengo coridoras las coridoras siempre andan hasta el fondo pero los guppies se los pueden apreciar un poco más en la parte de arriba yo ya tengo con este estanque pues alrededor de unos 3 a 4 meses más o menos y pues la verdad se ha mantenido un súper bien ya tenemos varios alevines y pues guppies hembras embarazadas entonces la verdad les ha gustado mucho aquí el clima el agua está fría no está caliente no tiene termostato y bueno como les dije no tiene oxigenación de un filtro ni nada de eso entonces vean cómo se pueden reproducir y pueden vivir bien no se me ha muerto ninguno en cambio los he tenido en peceras con su oxigenador con su filtro con su termostato y la verdad se han muerto varios y aquí pues no la verdad me gusta mucho cómo se ve el agua súper transparente y no huele feo entonces quiere decir que la verdad pues se mantiene bien algo un dato curioso casi no les doy de comer les doy una o dos veces a la semana comida porque qué es lo que pasa aquí pues vienen este los mosquitos y dejan sus larvas entonces ellos se comen esas larvas parte de pues ellos hay como como les explico se comen toda la sociedad que hay en la pared y eso entonces este casi no requieren comida pero pues yo le doy una o dos veces a la semana y la verdad pues ninguno se me ha muerto la vida pues que tiene aquí adentro miren ahí hay una ley bien chiquitito les ha gustado mucho se han adaptado muy bien y pues se ven súper preciosos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues les da un poco el sol, pero la verdad pues se mantienen súper bien. Gracias por ver el video. ¿Qué hago? Pues simplemente con un vasito, con dos vasitos, uno trae una bolsa y el otro voy a recolectar lo que le voy a poner aquí. Entonces voy a ir poniendo de esta manera, tratando de no traernos tantos caracoles porque el cliente me dijo que no quería. ¡Suscríbete! Y después pues solamente vamos a colocar agua de aquí mismo. Y bueno, como esta agua la verdad está bien cristalina, no hay ningún problema. Entonces colocamos bastante agua. Y vamos a hacer un nudo para poderlas entregar. Las voy a ir poniendo aquí a un lado y ahora vamos a traer la elodea. Me voy a traer pues mi agua. Y bueno, si ustedes quieren se pueden hacer de esta manera. O si no pues se traen el agua que para mí es súper fácil, súper práctica. Miren, y ya simplemente se mueve y ya podemos ver el fondo de este estanque. Miren, ahí abajo pueden ver varios caracoles, varios peces. Para yo reproducir esta planta, pues bueno, obviamente casi todos estos tips me los dio mi hermano. Vamos a agarrar y vamos a sacar toda la elodea que esté más grande. Y la vamos a ir partiendo en dos y la vamos a volver a echar ahí. Y ya solita se va a ir creciendo y creciendo y haciéndose un poco más. De esta manera es lo que les digo. Sacamos la elodea. Vemos cuál sí está súper larga y vamos a ir cortando. Miren, tan bonita que se ve en las puntas. Eso quiere decir que está muy sana nuestra plantita. Entonces vamos a ir cortando y volvemos a poner en el estanque. Volvemos a sacar más. Algunas incluso tienen hasta raíz. Cortamos y volvemos a echar al estanque. El estanque simplemente es una tina. Y la verdad ahí le pusimos agua. Abajo tiene piedras de río. Si quieren saber cómo lo hice, pues en el canal ahí está cómo hacer un estanque. Incluso tengo esta y tengo la que viene siendo un tinaco. ¿Ven cómo tengo muchos caracoles? Incluso le voy a regalar unos caracoles a él. Pues a mi cliente para que... Pues le sirva porque sirven los caracoles para la limpieza. Pues bueno, vamos a traernos la bolsa. Vamos a echar agua. Y nuestras plantas. Ya que le pusimos bastantes plantas, agregamos un poco de más agua y hacemos un otro. Cabe mencionar que aquí sí hay que ponerle bastante agua. Para que no quede una afuera. Y bueno, pues se puede entregar. Y listo. Ahora simplemente a disfrutar la hermosa vista que tiene este estanque. Muchas gracias por ver nuestro video. Recuerden darle a like arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y bueno, comenten qué les pareció este estanque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!